Voy a cantarle señores, el nombre trabajador Su nombre Jesús Martínez, el mejor de la región La gente que lo conoce, tiene respeto por él Quieren tener como amigo, porque es un hombre de bien Su estado es muy bonito, es el estado de México Y su pueblito querido, San Lucas con mucho honor Y hay ese nombre del diablo, y como él no hay dos Tiene sus propios alados, y su ganado también Y es que en aquellos lugares, también hay trabajadores Que al cultivo se dedican, y en esos son los sectores Perú, el compa, Martínez, trabaja de solas Como todo campesino, la tierra son su canción Ya con esta me despido, con gran honor yo le pido Porque yo soy campesino, lo llevo en el apellido Esa canción le digo, para mi querida también Para mi muerto y herido, San Lucas con mucho de mi bebé Y vayan los saludos, allá para el podcast de Ulises Oterra Y con mucho gusto, de Echa Comprisa Para mi muerto y herida, para mi muerto y herida Nah señor a todos los sectores las que ven